Hace unos años Fiat recuperó su mítico 500, un coche urbano con estilo, básicamente semejanza de aquel de los 50. De ahí a lo que ha dado de sí el modelo, o mejor dicho la denominación 500, hay un mundo, y si no, que se lo digan al Mini. Los iconos del automovilismo son eso, iconos, pero este es otro icono, y el business es el business. Dejando de al lado al cabrio y al tres puertas, el resto son coches grandes, que si un monovolumen familiar, un monovolumen familiar con un toque campero, un monovolumen super familiar de siete plazas, y ahora le ha tocado el turno al crossover Fiat 500X. Con 425 es nada menos que 70 centímetros más largo que el 500 a secas. En directo o por la carretera se le ve bastante rotundo, más grande incluso de lo que es, pero lo cierto es que no deja de ser un modelo compacto que rivaliza de lleno con el Nissan Juke, Renault Captur, Opel Mokka e incluso con el recién llegado Mazda CX-3. Aunque se llame también 500, el 500X no toma la base de este, sino que por temas de tamaño utiliza la de su hermano el Fiat Punto. Podemos decir que el 500X tiene toques del 500 pero con identidad propia, y eso no es fácil de conseguir, con este coche los señores de Fiat han hecho un gran trabajo. Se construye en la factoría de Melfi, en Italia, junto a su primo el Jeep Renegade, y se vende en más de 100 países, incluyendo Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exteriormente, el 500X puede tener dos estilos, un aspecto más normal, más de ciudad o una estética más campera, que incluye para golpes específicos o barras en el techo, de serie para las versiones con tracción a las cuatro ruedas y opcional para las de dos. Por dentro mantiene el estilo retromoderno, del que hace gala el pequeño 500. Su interior destaca por el empleo de materiales de calidad, pero más por su ajuste y tacto. El espacio disponible no está mal para su tamaño, empezando por un correcto maletero de 350 litros. No es que sea de los más grandes, pero sus formas son muy aprovechables. Las plazas delanteras no ofrecen problema de espacio, pero las traseras debemos tener más cuidado, puesto que la forma del techo y la anchura disponible condicionan la habitabilidad. Mejor para dos y de corpulencia media, aunque está homologado para tres. Cuando en Pedalafondo tenemos un coche capaz de salir del asfalto, nos encanta venir a probarlo a nuestro circuito de tierra favorito, el CPB en Berzimuel. Podéis venir también con vuestros coches y os aseguramos diversión y aprendizaje a partes iguales. Vamos a empezar sometiendo al 500X a una prueba dinámica. Estamos probando el 500X con el motor diésel de 140 caballos, asociado a la novísima y sofisticada caja de cambios automática de nueve marchas y tracción a las cuatro ruedas. Normalmente la tracción es en las ruedas delanteras, pero un diferencial electrónico engrana el tren trasero cuando hay pérdidas de motricidad, mejorando el paso por curva. Es un coche muy agradable de conducir. El motor se muestra lleno de potencia en toda la banda de revoluciones y responde con energía a las insinuaciones del acelerador. La caja de cambios automática tiene mucho que ver en esto. Además, los cambios de marcha se realizan de forma realmente rápida y suave. La dirección está bien tarada entre confort y precisión y el coche transmite una buena sensación de seguridad. Las versiones 4x4 tienen 18 centímetros de altura libre al suelo, dos más que las versiones 4x2, suficientes para adentrarse un poco más allá. El sistema de tracción cuenta con un modo llamado Traction que va repartiendo el par entre los dos ejes, visible en este display. Las versiones 4x4 tienen 9 centímetros de altura libre al suelo, dos más que los han filtrado libre al suelo. Las versiones 4x2 tienen 11 centímetros de altura libre al suelo. Las versiones 4x3 tienen 8 centímetros de altura libre al suelo. Por ejemplo, la caja de cambios de angustia que va a traer contra el coche flore. Las versiones 4x2, suelo creó a remunerar la raíz anteriores y suelo. Las versiones 5x4, suelo interactivo de upliftos al suelo. Las versiones 5, 5 centímetros de altura muy abiertan las cuales le dices en las versiones de infek sauce. Con el 500X, Fiat ha puesto toda la carne en el asador. Es un coche sólido, bien hecho, divertido y demuestra que lo pequeño no está para nada reñido con la tecnología. En este caso la X sí que marca el lugar, el lugar donde empieza la diversión.